El Papa Francisco se mostró contento al recibir el mensaje que le mandó algunos días atrás el presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador. Además dio su beneplácito para que su fundación Cholas Ocurrentes colabore con el nuevo gobierno en su programa destinado a los llamados jóvenes mini, que ni trabajan ni estudian. En entrevista con Notimex José María del Corral, director mundial de ese organismo, confirmó que él mismo le entregó al pontífice la breve carta autógrafa, este miércoles 19 de septiembre durante una reunión de trabajo en el Vaticano. Además destacó que tanto Papa como el mandatario electo comparten una mirada, y una preocupación sobre los jóvenes que no trabajan ni estudian, y que en México ya superan los dos millones. Para el Papa Francisco, mi líder e inspiración por su verdadero interés por los pobres y olvidados. En especial, por su atención a los jóvenes. Con todo mi afecto y gratitud, Andrés Manuel López Obrador, dice el mensaje, que fue entregado a Del Corral el 7 de septiembre durante una reunión en la Ciudad de México. Como usted va a ver al Papa pronto, quisiera si se anima, si no es muy osado y si no hay problema le entregue este mensaje que escribí en el programa, le dijo el propio presidente electo mientras le acercaba el folleto de uno de sus programa insignia, Jóvenes Construyendo Futuro. Días después, Del Corral viajó a Roma para dialogar con el Santo Padre y, antes de atestiguar su encuentro del miércoles 19 con el cantante irlandés de U2 Paul David Euson, Bouno, dedicó un tiempo para comentar su paso por México. En nuestra reunión de trabajo, se la entregué y Francisco se puso a leerlo ahí conmigo. Le gustó mucho, no era una carta protocolar sino unas frases escritas en el proyecto del programa, pero tenía un valor en sí mismo porque significa un compromiso por esos jóvenes, cuanto, que un presidente recién elegido le diga al Papa que, más allá de él representar a los católicos, usted es mi inspiración, porque se preocupa por quienes más lo necesitan y los jóvenes, es un reconocimiento. Lo interesante es que esta propuesta del Papa, en México, será política de Estado y no solo de un gobierno, añadió. Con esos comentarios, José María del Corral confirmó la voluntad del nuevo presidente mexicano de sumar ascholas a sus iniciativas educativas, de manera permanente e institucional. Al respecto, confesó su inicial sorpresa porque en la última edición del programa Ciudadanía en la capital mexicana, el presidente actual Enrique Peña Nieto decidió participar, y dirigió un discurso a los jóvenes participantes. Muchas veces, cuando cambia un gobierno, el nuevo deja todo lo anterior. Por eso, lo primero que me sorprendió para bien es que el presidente electo estaba muy al tanto de lo que Scholas venía haciendo, de qué manera, con qué método, para cuántos alumnos, dijo. Lo segundo que me sorprendió positivamente es que haya ratificado su interés en que la experiencia permanezca en el país, abundó. Del Corral destacó el hecho que, con diferencia de pocas semanas, dos presidentes con seguras diferencias, hayan coincidido en dos cosas, en la figura de Francisco y en el mostrarse convencidos que, para cambiar la realidad, el acento pasa por la educación. Esto lo charlamos con el Papa, precisó. Además relató cómo, en su reunión, López Obrador les escribió el programa Jóvenes Construyendo Futuro, y les anticipó su voluntad de poner el foco en los Nini, que son los más marginados. Para eso pidió ayuda, constató, y recordó que exactamente esa misma preocupación la tiene Jorge Mario Bergoglio desde esos tiempos como arzobispo de Buenos Aires. El Papa está contento que Schola siga apoyando esta continuidad desde la educación y poner un acento en estos jóvenes, que no son pocos, son más de dos millones y medio. El desafío es muy grande, reveló. En aquella cita con el presidente electo, se acordó a organizar en breve un encuentro de equipos operativos. De parte del nuevo gobierno se anticipó el involucramiento no solo de la Secretaría de Educación, sino también de la área de trabajo. Una vez definidos los interlocutores transversales del gobierno, estos se reunirán con los equipos globales de la Fundación Pontificia y se establecerá una hoja de ruta. Actualmente, el organismo Papay cuenta con una red de 1.100 formadores en México, jóvenes que ya conocen la experiencia y pueden involucrarse concretamente en futuros proyectos. El objetivo para esta nueva etapa será comenzar con algunos programas piloto, y luego evaluar la ampliación a más jóvenes. A nivel más protocolar, seguro habrá un encuentro entre ellos después que el presidente tome posesión, pero me parece interesante que más allá de ese encuentro y esta foto, coincidan en una mirada y una forma de trabajar esa problemática, insistió del Corral. ¿Cuánta gente se saca fotos con el Papa? Francisco tiene muchas fotos pero tiene pocas concreciones, muchos simplemente se tomaron la foto pero nada más. Los chicos no están mirando presidentes con fotos, maestros con fotos, líderes con fotos, están viendo quienes cumplen esos programas, esos deseos y esos proyectos. El Papa va a seguir mirando siempre eso, precisó. Además constató que la admiración mostrada por López Obrador y Boguno por Francisco, se manifiesta constantemente en varios sectores. Esto es algo que Scholas comprueba todos los días en la calle, ahí está el Papa, a él lo admiran los jóvenes, lo respetan, aunque no sean de su mismo credo religioso, aunque no sean creyentes. Le reconocen su autoridad moral, sentenció. Guión Andrés Beltramo ¡Gracias!